El juego emocional que se desata en las relaciones amorosas puede ser confuso, doloroso y a veces increíblemente frustrante. Una de las experiencias más desconcertantes es cuando alguien te rechaza, solo para luego volver, buscándote, deseándote, casi arrastrándose por una oportunidad de estar nuevamente en tu vida. Te preguntas, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué motiva este comportamiento contradictorio que te deja atrapado entre la esperanza y la duda? Aquí exploraremos las razones detrás de este ciclo y cómo puedes recuperar tu poder en medio de la tormenta emocional. 1. El deseo de lo que no se puede tener. Una de las razones principales por las que alguien te rechaza y luego vuelve buscándote es el deseo de lo que no pueden tener. Cuando te acercas demasiado, cuando les demuestras interés y estás disponible, pierden el desafío, la novedad, la emoción de la persecución. Para algunas personas, el atractivo radica en la conquista, en sentir que han logrado algo difícil de obtener. Pero una vez que sienten que te tienen, el interés disminuye. El rechazo es, en muchos casos, una forma de reafirmar su poder en la dinámica de la relación. Sin embargo, cuando decides alejarte, cuando ya no estás tan disponible, su deseo se reactiva. Es como si el desafío renaciera y con él el interés. De repente, ya no eres una certeza, sino una posibilidad que deben ganar nuevamente. Este ciclo de rechazo y búsqueda puede continuar indefinidamente si no tomas una decisión consciente de romperlo. 2. La validación personal, un juego peligroso. Otra razón poderosa detrás de este comportamiento es la necesidad de validación personal. Algunas personas, a pesar de su aparente seguridad, tienen profundas inseguridades. Rechazarte les da una sensación momentánea de control y poder, una forma de sentir que tienen el control de la situación. Pero esta validación es efímera, y pronto necesitan más. Aquí es donde comienza la segunda parte del ciclo. Vuelven a buscarte porque necesitan esa validación que tú les proporcionabas. Este comportamiento no solo es dañino para ellos, sino también para ti. Te deja atrapado en un ciclo en el que tus emociones están constantemente en juego, mientras ellos buscan llenarse de algo que tú no puedes proporcionarles permanentemente. Reconocer este patrón es el primer paso para liberarte de él y proteger tu bienestar emocional. Tercera, miedo a la soledad. El fantasma que los persigue. El miedo a la soledad es un motivador poderoso que a menudo se esconde detrás de este ciclo de rechazo y búsqueda. Cuando están contigo, pueden sentir una pérdida de libertad o una amenaza a su dependencia. Pero cuando te alejas, se enfrentan al vacío, al temor de estar solos, y ese miedo puede ser lo suficientemente fuerte como para hacerlos volver, casi arrastrándose, rogando por una segunda oportunidad. Este ciclo se convierte en una especie de balanza emocional, donde el miedo a la pérdida y la necesidad de autonomía están en constante lucha. Para ellos, tenerte cerca significa seguridad, pero también amenaza su libertad. Por otro lado, estar solos les da libertad, pero les recuerda su miedo a la soledad. Es un dilema que no siempre saben cómo resolver y, en medio de este conflicto, tú quedas atrapado, siendo empujado y tirado en diferentes direcciones según sus emociones del momento. Cuarta, el ego herido. Una razón oculta, pero poderosa. El ego herido es otro factor clave en este comportamiento. Cuando decides alejarte, ya sea por decisión propia o porque te han rechazado, y eres su ego. De repente, ya no son la persona en control, ya no son los que deciden el rumbo de la relación. Esto puede ser un golpe difícil de aceptar, y para restaurar su ego, intentan recuperarte, volviendo a buscarte, mostrando arrepentimiento o, en algunos casos, desesperación. Este retorno no siempre es genuino. A menudo, es una forma de sanar su propio ego. Una vez que sienten que han recuperado el control, que han restablecido su posición de poder, es probable que vuelvan a alejarse. Este ciclo puede ser devastador para ti si no lo reconoces, dejándote atrapado en un juego emocional que parece no tener fin. 5. El verdadero temor. Perderte para siempre. A pesar de todo, una de las razones más humanas y sinceras por las que alguien puede rechazar y luego volver a buscarte, es el miedo real a perderte para siempre. A veces, el rechazo inicial surge de un lugar de confusión, miedo o incertidumbre sobre sus propios sentimientos. Pero cuando te alejas, cuando sienten que realmente podrían perderte, se dan cuenta de lo que significas para ellos. Este miedo a la pérdida puede hacer que vuelvan, tratando de corregir lo que creen que fue un error. Sin embargo, este regreso no siempre es por las razones correctas. Puede estar motivado por el miedo más que por el amor o el deseo genuino de estar contigo. Es importante discernir si su regreso es realmente porque te valoran y quieren construir algo sólido, o si solo están actuando desde el miedo a la pérdida. 6. ¿Cómo recuperar tu poder en medio del caos? Entender las razones detrás de este comportamiento es solo el primer paso. Lo más importante es saber cómo manejarlo y lo más crucial, cómo protegerte emocionalmente. Aquí hay algunas estrategias para recuperar tu poder. Reconoce el ciclo y rompe con él. El primer paso para liberarte es reconocer que estás atrapado en un ciclo. Una vez que lo ves, puedes tomar decisiones conscientes para romperlo. No respondas a sus intentos de acercamiento si ya te han rechazado antes. Dale prioridad a tu paz mental y aléjate de las dinámicas tóxicas. Establece límites claros. Si deciden volver a buscarte, establece límites claros. No permitas que entren y salgan de tu vida a su antojo. Demuestra que te valoras lo suficiente como para no aceptar un comportamiento inconsistente. Prioriza tu dignidad y amor propio. No pongas tu valor en manos de alguien que no sabe lo que quiere. Tu dignidad y amor propio son invaluables y no debes sacrificarlos por nadie. Aprende a amarte a ti mismo, a valorarte y a poner tus necesidades emocionales por encima de los juegos de poder. Sé firme en tus decisiones. Si decides no volver a caer en el ciclo, sé firme. Es fácil dejarse llevar por los sentimientos y volver a caer, pero debes recordar por qué tomaste esa decisión en primer lugar. Mantente firme y sigue adelante. Rodéate de apoyo positivo. Busca apoyo en amigos, familiares o incluso un terapeuta. Hablar sobre tus emociones y recibir apoyo te ayudará a mantener la perspectiva y a evitar caer en patrones destructivos. 7. Transformando el dolor en crecimiento personal. El dolor que sientes al ser rechazado, solo para luego ser buscado nuevamente, puede ser una oportunidad para un crecimiento personal significativo. En lugar de enfocarte en el rechazo o en su regreso, utiliza esta experiencia como un catalizador para convertirte en una persona más fuerte, más consciente, de sí misma y más capaz de manejar sus emociones. Cada desafío emocional es una oportunidad para aprender más sobre ti mismo, sobre lo que realmente necesitas y deseas en una relación. Es una oportunidad para fortalecer tu amor propio, para establecer estándares más altos para ti mismo y para futuras relaciones. No te conformes con menos de lo que mereces. Usa este tiempo para redescubrir tus fortalezas, tus pasiones, tus objetivos personales y tus objetivos personales. Recuerda que las relaciones son una parte importante de la vida, pero no deben definir quién eres. Tu valor no está determinado por si alguien te acepta o te rechaza. Eres valioso simplemente por ser quien eres y mereces estar con alguien que te valore en la misma medida. 8. La importancia de la paciencia y el tiempo Es natural querer respuestas inmediatas, especialmente cuando estás atrapado en un ciclo de rechazo y reconciliación. Sin embargo, la paciencia es clave. Dale tiempo al tiempo. A veces las respuestas que buscas solo llegan cuando te das el espacio para reflexionar y sanar. No te apresures a tomar decisiones basadas en la emoción del momento. En su lugar, date tiempo para evaluar la situación desde una perspectiva más clara y objetiva. El tiempo también permite que la otra persona reflexione sobre su comportamiento. Si realmente te valoran, lo demostrarán con acciones coherentes, no con palabras vacías o con idas y venidas. El tiempo es un aliado poderoso en la búsqueda de claridad y en la protección de tu corazón. 9. Encuentra la fuerza en tu interior Al final del día, la fuerza que necesitas para superar este ciclo no proviene de alguien más, proviene de ti mismo. Es fácil quedar atrapado en la narrativa de que necesitas a la otra persona para sentirte completo o feliz, pero la verdad es que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Aprende a confiar en tu capacidad para manejar tus emociones, para tomar decisiones que te beneficien y para seguir adelante, incluso cuando las cosas son difíciles. Encuentra actividades que te llenen de alegría, rodéate de personas que te apoyen y te amen, y trabaja en construir la vida que deseas para ti. Cuando te concentras en tu crecimiento personal, en tu felicidad y en tu bienestar, te darás cuenta de que no necesitas a nadie más para sentirte completo. Y cuando alcanzas ese punto, estarás en una posición mucho mejor para atraer relaciones sanas y satisfactorias en el futuro. 10. Un futuro brillante. Te espera. El camino puede ser difícil, pero al final todo este dolor, esta confusión y este ciclo de rechazo y reconciliación te llevará a un lugar de mayor autoconocimiento, amor propio y fuerza interior. No permitas que las acciones de otra persona definan quién eres o lo que mereces en la vida. Recuerda, mereces una relación que te haga sentir amado, valorado y respetado en todo momento. No sólo cuando alguien siente miedo de perderte. Confía en el proceso, trabaja en ti mismo y sigue adelante con la certeza de que un futuro brillante te espera. Espero que te haya gustado el vídeo y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando lleguen siguientes vídeos y dale un like, me ayudaría mucho. Un abrazo.